El Papa Francisco se encuentra en buen estado general de salud y permanecerá en el hospital durante unos días, debido a la operación quirúrgica a la que fue sometido el pasado domingo 4 de julio por una estenosis diverticular. Así lo informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, quien también comentó que dicha intervención quirúrgica en la parte final del colon en el intestino grueso fue realizada en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma y consistió en una hemicolectomía izquierda que duró unas tres horas. Si bien se desconocen los detalles precisos del caso médico del Papa Francisco, es importante indicar que una estenosis es un estrechamiento en un conducto del cuerpo, en este caso en el colon. Al respecto, en un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, se describió que el Papa Francisco, de 84 años, reaccionó bien a la intervención realizada bajo anestesia general y que se encuentra consciente y con respiración natural. Cabe mencionar que, según informó la prensa italiana, el Santo Padre se dirigió al hospital inmediatamente después del rezo del Ángelus Dominical, llegó al Gemelli alrededor de la 1 p.m. acompañado por una persona en el coche que suele transportarlo cuando sale del Vaticano. En esa línea, la operación quirúrgica comenzó alrededor de las 6 y 30 p.m. hora de Roma. Es preciso recordar que, como es tradición, la Prefectura de la Casa Pontificia informó hace poco que durante el mes de julio se suspenderán las audiencias generales semanales que el Santo Padre preside los miércoles y que serán retomadas hasta el miércoles 4 de agosto. De igual forma, se prevé que los fieles puedan seguir el rezo del Ángelus Dominical.